Muy bien, señores, vamos a la pregunta del día. Vamos a ver, ¿cree usted que el gobierno debe apretar medidas para evitar rebrotes de COVID en Navidad? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Recuerde, ¿cree usted que el gobierno debe apretar medidas para evitar rebrotes de COVID en Navidad? Háganos el feedback. En el camino le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien, continuamos con el contenido de mañana, señores. El ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, informó ayer que las autoridades decidirán si las venideras festividades navideñas serán celebradas con restricciones más drásticas, lo que han evaluado el comportamiento de los casos que se observan en la siguiente semana. Aseguró que sobre la marcha, el proceso de vacunación iniciado en febrero pasado, República Dominicana va rumbo al 78% de personas inmunizadas, con la primera dosis siendo uno de los mejores países del mundo con ese indicador. O de los países con más alto indicador. Exacto. Así es que, esa es la noticia, esa es la información. Vamos a ver, Carolina, ¿qué tú opinas con relación a este planteamiento del ministro de Salud Pública? Bueno, la verdad es que hay un rechazo considerable en torno a las, de la sociedad. Claro. Y por supuesto del área comercial, del sector comercial en torno a las posibles medidas que se tomen para las fechas de diciembre. A mí me parece un tanto válido porque, más allá de que esto nos va a afectar a todos, en todos los sentidos, pero nosotros sabemos el descontrol que hay. Sencillamente, el tema de la exigencia de la tarjeta, eso en los bancos tal vez ya es el único lugar que le estén pidiendo. Que eso no, no ha surgido el efecto, sí en principio porque hubo un impulso de la vacunación. Cuando empezó a presentarse la restricción con esta medida. El distanciamiento, la mascarilla, los deteos, los centros comerciales, en el mismo estadio que se estableció que nadie podía estar sin su mascarilla dentro del mismo, la gente se la quita. Hago una panorámica del protocolo que sencillamente no se está cumpliendo. La gente ya soltó el COVID, no voy a decir la frase completa, soltó el COVID, entiende que ya el que se murió ya ni le impacta cuando vemos que la gente, o ve que la gente continúa muriéndose por esto. Este comportamiento que tiene la ciudadanía de relajación, de cuidado ante esta terrible enfermedad porque continúa haciéndolo, y más para quienes no están vacunados, sencillamente para los meses de diciembre se va a disparar. O sea, esto es como que uno más uno son dos. Para diciembre se van a disparar los contagios. Y ustedes se imaginan para enero cómo está la economía, cómo está la escasez de dinero, cómo está la escasez de liquidez, de cuartos en los bolsillos, en buen dominicano, cómo está el costo de la vida, el impacto en el bolsillo que tiene el mes de diciembre, a nivel social y empresarial, o todos los gastos propios de la fecha. Que para enero, producto de un rebrote importante, haya que tomar medidas más severas. Sencillamente yo pienso que a nivel económico sería insostenible. Entonces es mejor prever, con el disgusto de mucha gente, de que quiere andar, de que quiere salir, de que quiere amanecer en las discotecas, en las fiestas y demás. De igual modo la gente hace los teteos en los barrios, en los moteles y en los trisors. Porque es una cosa también que tú no sabes ni qué hacer, porque por un lado el gobierno te restringe, pero por el otro lado sigue todo igual prácticamente. Entonces es un desafío muy fuerte, muy fuerte que tiene en la mano el gobierno, de tomar medidas, de iniciar restricciones para fechas tan esperadas por mucha gente, donde hay la celebración, donde está el compartir y todo lo demás. Entonces tenemos la otra realidad de salud, que no se ha dejado, ni podemos nosotros dejar de lado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué debe de hacer el gobierno? Enfrentar a los diferentes sectores y a la sociedad en sentido general. Tal vez un 10, un 15% de la población. Podríamos estar de acuerdo de que hayan limitaciones, porque entendemos que es lo más prudente, porque el COVID no se ha ido. El COVID sigue matando gente. Los contagios están aumentando. Esa es la realidad que tenemos. ¿Cómo sería esto para los meses de enero? ¿Cómo va a ser? ¿Qué esperar? Producto de todo este comportamiento del que he hablado. Sencillamente restringir. Sencillamente decirle a la gente, mira, tú tienes que manejarte, tú no puedes amanecer en la calle, producto de sencillamente porque es diciembre, porque hay una pandemia mundial que aún no ha terminado. Y esto tiene un impacto importantísimo en el ámbito salud y en el aspecto económico, porque un paciente en una cama de UCI sale muy caro, muy caro, sin contar la cantidad de gente que ahí anda todavía con sus teorías de que no se quieren vacunar, de que el 666, que la Biblia, que los satélites, de que el chip. La nube. La nube. O sea, ese número de cosas que hay que decir, se les respeta, pero que uno entiende que son locuras, pero hay que respetarse. Entonces, partiendo de todo esto, entiendo que sí que hay que tomar las medidas. Me recuerda a una medicina que inventó tres patines una vez, que decía que curaba esto, aquello, pero una cantidad de enfermedades. Y al final puso una notita que decía, lo cura todo. Lo cura todo. Exactamente. Yo me acuerdo de a Huilda, amados muchachos, que nos llamó, a Huilda las que nos llamó, la Movimiento Antivacuna, que estaba frente al Congreso, que República Dominicana era el único país del mundo que estaba en los satélites, por el código de barra que tiene la tarjeta atrás. Cada vez que ella publica una, yo no la sigo. Miren, le envié ahí ahora al WhatsApp unos datos de datosmacros.com que va llevando lo que es el seguimiento de los países vacunados. El nivel de la vacuna, si lo pueden abrir muchachos para que la gente vea. Hay un común denominador en los países que menos se vacunan. Nosotros estamos bien, relativamente. Para el nivel de conocimiento de la República Dominicana, estamos bien, pero, de acuerdo a estos datos, no se abre. Bueno, de acuerdo a estos datos, el ministro miente. porque resulta que cuando usted viene y busca aquí, la República Dominicana está en un 51%. Ese es el problema, ese es el problema de tal lado mentira. Con sociedades avanzadas como ya, como la de nosotros, miren, 51.02%. ¿Cuántas dosis administradas? Un total de 13.686.260. Primera dosis, 6.844.994 dosis. Según, con dos dosis, 5.534.706, para un 51.02%. Vengan para abajo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ahí está el mapa de cómo está el mundo. Está hablando mentira, el ministro, ¿qué vaina? Ese es el problema. Entonces, confunden a la gente, confunden a la gente, y entonces, eso se convierte luego en una situación de incertidumbre en la población. Vamos para abajo. Pero espérate, espérate, espérate. Fíjate cómo está África. Eso es lo que voy a explicar ahora. Increíble. ¿Qué pasa? Cuando yo decía que hay un común denominador, es, señores, los países más pobres son los que no se están vacunando. Increíble. Vamos a dar el dato ahora. Por ejemplo, si ustedes miren la parte norte de, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Vamos para arriba. Miren. Y miren la parte norte de Europa. Estamos hablando de países desarrollados, con las mejores formas de vida. Y miren, por ejemplo, a China. China. Miren, por ejemplo, allá abajo, Australia. Nueva Zelanda. O sea, pero miren a África. Pero si entran a América Central, América Central, se van a dar cuenta que ahí aparece Haití en rojo. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, los países más pobres son los que no se están vacunando. Aquí yo les voy a dar el dato. Miren. Y eso Moreno, ya saben. Eso es increíble. Miren, hay un país por aquí que anda, bueno, Haití anda en 0,44%. Lo estoy buscando. Miren, 1,47% se ha vacunado en ese país. Y si buscamos Haití, para que ustedes vean, señores, lo que es la ignorancia. Y yo quiero motivar a la gente a que se vacune. Miren, Haití, le voy a dar el dato ahora mismo, 0,45%. O sea, ni un 1% de la población haitiana se ha vacunado. ¿En qué que tú vas a que República Dominicana habla mentiras sobre vacunas, siendo un país que se le ha reconocido que dentro del hemisferio occidental y el Caribe, somos lo que mejor hemos oído? No, no, fue lo que dijo el ministro. Yo no decía que la República Dominicana miente, sino el ministro dice que vamos rumbo al 78%, pero los datos dicen que no es eso, que estamos en un 51% de dosis administrada completa. ¿En qué fecha está ese informe mundial? Actualmente, eso se actualiza cada minuto. Eso se actualiza cada minuto. Fíjate tú, por ejemplo, ¿cuál es el país con más vacunas aplicadas? Emiratos Árabes, con un 95%. Hay páginas dedicadas exclusivamente al tema del COVID. Hay canales de televisión dedicados exclusivamente a información sobre el COVID. Pero la refrescación, es decir, el reflex de nuestra base de datos en República Dominicana, ¿pudiéramos darle una valoración alta a la interacción de los sistemas de evaluación? Claro que sí, porque ¿sabes qué? Ellos tienen que hacer un informe diario de eso. A la OMS y la OMS entonces lo comparten. Hay páginas como esta que son especializadas. Lo que pasa es que el ministro cree que la gente, que todavía estamos en el 78, que la gente es tonta. Así que díganle la verdad a la gente y motiven a la gente a que se vacune. No, eso es una efeméride del ciclón David. Adelante, Francis. Mira, la verdad es que nosotros ya no hemos relajado. Hay gente que incluso lo veo no usar la mascarilla con frecuencia. Y eso es un indicador de que pudiéramos en cualquier momento tener un rebrote y que ya se ha establecido que nuestras camas están ocupadas en su gran mayoría en San Francisco de Macorís, que es donde habitamos. De ahí a que se asuma una apertura total y un relajo de que el COVID, porque me vacuné, ya no está vacunado. Usted puede infectar. Si vacunado, usted puede infectar. Y eso es la COVIDianidad a la que se nos ha sometido. Obviamente que yo inmediatamente hablamos de estos temas. Es como llover sobremojado. Porque lo que ha debido de suceder es que haya las restricciones y las condiciones para ir desmontando lo más que podamos en nuestra sociedad. La infectación por rebrote. Es decir, que haya una población no vacunada, una población que no está tomando las medidas y se infecte. De hecho, a mí me dijeron ayer, no sé, que el doctor Rodríguez, director regional, dio positivo a COVID, pero que ya sea Rafael. Y que me imagino ya ha pasado el ciclo y se esté recuperando. Yo me gustaría, esperamos. Eso no es raro, un hombre que vive corriendo de aquí para allá. Y sobre todo en los lugares donde frecuenta la atención. O sea, está en riesgo. En riesgo completo, que es más que nosotros. Así es. Entonces, y conocedor de la situación de la pandemia, entonces, este se infecta. Por eso es el mejor ejemplo para decirle a la población, señores, ojo, no de por sentado de que nosotros aquí no tengamos COVID, sino que es parte de nuestra COVIDianidad el de usted mantener un distanciamiento. Ahora, el Estado, que yo siempre pregunté en qué etapa estábamos, y que si tomábamos las medidas, tenía que ser para partir de un punto, y que al finalizar, nosotros recoger los frutos de esas medidas. Pero aquí no se ha podido hacer ni siquiera esa planificación. Entonces, yo creo que de golpe es muy probable que nos tengan que limitar en los tiempos pascueros, ¿te gustó la palabrita? En el momento que nosotros tenemos mayor índice de relajo con el tema. Distinción, mucha distinción. Mucha distinción. Bueno, gracias, Francis. Miren, yo pienso que el Estado Dominicano tiene en su ADN el gen de la mentira. ¿Cómo va a ser? Sí. Ya. Sí, es verdad. Al igual que el de la corrupción. Exacto, al igual que el de la corrupción. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual nos enseñaron a mentir. Por ejemplo, desde Trujillo, por ejemplo, desde Trujillo, eso ha sido parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Balaguer lo entronizó y lo siguieron todos los otros que le siguieron detrás a Joaquín Balaguer. Y hoy día, eso que decía ayer Jan es muy cierto. Ellos se han olvidado, los políticos que ya no vivimos en el año 70, donde para que nos llegara la noticia de lo que pasó en Honduras, bueno, vamos a poner en Chile la información de Chile, mínimo, teníamos que esperar 24 horas que saliera el listín diario, o el Caribe desde este día para saber qué pasó ayer o el domingo en las elecciones de Chile, por ejemplo. Ahora no, ahora lo sabemos. Intantar. Exactamente. Incluso la boca de urna que se pudo haber hecho en Chile, la supiéramos hoy día o la sabemos hoy día. Entonces, eso ellos han olvidado y por eso es que manejan eso. Es muy probable, pero yo veo que la diferencia es muy alta. Es muy probable que luego el ministerio o el ministro en particular, si lo enfrentan con este tema, pudiera decir, bueno, es que ellos tienen unas informaciones todavía atrasadas y tenemos que suministrar todo lo que nos falta. Pero la diferencia es mucho. Estamos hablando de 28. Si tú me dices, no, hay una diferencia de 5%, de 10% incluso, yo le podría comprar al ministro esa información. ¿Cuál es la situación? El gobierno dice lo que le conviene, señores, y eso ha sido siempre. Aquí no ha habido nunca un gobierno totalmente transparente. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los políticos manejan la información desde el punto de vista de lo que nos convenga. Eso no conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? Decir que nosotros estamos bien. Que no es que estemos mal, porque eso hay que aceptarlo. El gobierno ha sabido sobrellevar la crisis de una manera que nos ha colocado a nosotros como una de las naciones que ha sufrido menos los embates del COVID históricamente desde el momento en que comenzó esta pandemia. Eso hay que admitirlo. Sobre todo el hecho de que en el gobierno de Danilo, porque tampoco hay que, porque aquí hay gente que tiene a Danilo como el demonio. En el tiempo de Danilo Medina se daba un informe diario, lo daba el ministro, que es mucho decir. Entonces, no hemos... Pero mentiroso. No. Se identificó el mismo Yayan. Lo identificó. Pero fue el único ministro que se enfrentaba a la prensa diario. Porque el último que tuvo... Se enfrentaba a la prensa diario. El último que tuvo... ¿Cómo se llama? Pero daban... Hay que tener valor para eso. Luisito viene aquí a defender el hecho de que no, lo que pasa es que esos informes no han llegado y es correcto que lo haga porque él pertenece al sistema. Pero es lo que yo quiero que entiendan. Y los políticos deben comprender. Ya este país no es el país de estúpidos que eran cuando éramos... Cuando... Cuando... Trujillo. Cuando la época post-Trujillo, la época de Balaguer. No, señores. La época del PRD en el 78. No, señores. O sea, estamos hablando de un país que está comunicado en un... Más de un 70%. Nosotros, por la cercanía a los norteamericanos y la comparonería del dominicano, nosotros somos un país muy bien comunicado. De hecho, cuando una de las grandes compañías saca un nuevo modelo de teléfono, al otro día hay gente comprando ese teléfono en este país. O sea, estamos hablando de una nación que no se le puede meter gato por liebre muy fácilmente. Claro, hay un grupo de gente que cree en el gobierno, pero eso es una decisión de cada quien. Ahora, los gobiernos no son transparentes. ¿Qué es lo que le conviene al gobierno? Decir lo que está diciendo del 78% porque no piensan poner restricciones en Navidad. Sencillamente. Sí. Sencillamente. No piensan poner restricciones en Navidad. Por parte, por lo que dijo la chica, que hablaba de que el problema económico, el problema del comercio, ¿no? Eso es un problema que al gobierno le preocupa. Nosotros tenemos una serie de situaciones y hay una serie de presiones contra el gobierno, sobre el gobierno, para evitar eso. Ayer vi que publicaron en el chat de nosotros algo y yo dije, bueno, van a derrocar a Luis Abidoreno. Un meme que anda por ahí. De que el gobierno va a cerrar el país el 31. Digo, no derrocan al presidente. Es seguro. Mira, miren. Pero bueno, para redondear, con el perdón, para redondear, eso es lo que pasa. Al gobierno le interesa no poner restricciones en Navidad y por eso están hablando de esos números, aunque no sean ciertos. Miren, permítanme demostrarle a la gente que nos ve. Miren, la mayoría, ya una gran cantidad de la gente dominicana es clase media y tiene acceso a un teléfono con internet. Busquen internet y ahí te va a encontrar cientos de páginas que le dan la información directa y online. Vamos a abrir una. Es fácil. Para que ustedes vean lo que, vamos a tomar varios países al azar para que veamos. Pónganlo full pantalla. Pónganme ahí, por ejemplo, la República Dominicana. Busquenlo. Que hay un buscador ahí y dice República Dominicana. Muchachos, ahí donde, ¿qué dice ahí? Miren, 13.7 millones. Déjame ver que no lo veo bien allá. Ajá, 12 administradas, 13.7 millones. Completamente vacunadas, 5.3 millones. Si son, vamos a ver, 51.0. ¿Qué datos fue que yo di ahorita? Esos son los mismos números que tú diste ahorita. Sí, pero de otra página. Mira que lo busqué en otra página. Entonces, fíjate tú que no lo vean en página. Entonces, vamos a buscar a Haití. Vamos a buscar a Haití para que veamos la diferencia. A ver si estamos hablando mentira en este programa. Ahí está Haití. Déjame ver. ¿Está Haití? Denle para arriba, muchachos. Creo que salieron de la... Solamente tienen que caerle arriba. Se pueden buscar ahí en cualquier país. Se pueden buscar a Finlandia, se pueden buscar a Emiratos Árabes, que ahora mismo es el que está puntero, Emiratos Árabes. Porque ellos comenzaron a pagarle a la gente. Dijeron... Pero fíjate algo. Ahí, creo que ahí en... lo pueden buscar para que la gente lo vea. Señores, ¿cuál es el problema? Los países más pobres, es decir, los más ignorantes, son los que no se están vacunando. Mira, la estadística que tú puedas arrojar desde República Dominicana, si internamente, esa es una pregunta, una interrogante, internamente, hemos tenido como forma recurrente el atraso de información hacia afuera. El, ministro, deberá sustentar... ¿Hay una llamada? Sí, hay una llamada. Vamos a recibir. Sustentar lo que acaba de declarar y que alivia si es así. Vamos a la llamada. Pero también molesta si no es así. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Amado. ¿Cómo estamos? Buen día. Adelante. Acompañense en el programa. Buen día. Nosotros estamos haciendo una... Yo estoy haciendo una llamada en nombre de la tercera etapa de la organización de los maestros. Miren. Ok. Escúcheme que me salga del tema. No, no. Es de la basura que voy a hablar. Bien. Nosotros tenemos una situación que fácilmente, un día de eso, vamos a sentar un camión volteo y vamos a llevar la basura frente al ayuntamiento. ¿Cómo? Sí. Ok. Incluso el camión pasa y toca bocina y se devuelve de la segunda etapa. Ay. Y nos baja la tercera. Entonces, esto es un mar de basura y tantas contaminaciones que hay. Imagínense. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los maestros, segunda etapa. Atención, Siquio ONG de La Rosa y Movil Soluciones. Por favor, cúmplanle al pueblo Franco Macorizano, un pueblo tan trabajador. Uno saca la basura y viendo a los perros porque no pasan a la hora correcta ni pasan el día correcto y viendo a los perros y hacen un desastre. Tienen que andar uno recogiendo lo que debió recoger. Lo tenemos ahí. Vamos a ver, muchachos. ¿Qué es eso? ¿A Haití? ¿Qué le dije ahorita? 0.47. Le dije de Haití, ¿verdad? Ahí dice 0.5. ¿Se parece la cifra? Es que ya está todo, Francis. Digitalizado. Eso de querer engañar a la gente, eso ya no va a pasar porque la gente está demasiado informada. Entonces, vamos a poner ahí Emiratos Árabes. Ahí mismo, muchachos, en la pestañita, arriba Israel, en esa pestañita que está ahí, ahí, ustedes pueden buscarlo. Miren ahí, busquen a Emiratos Árabes. Escríbelo a Emiratos y ahí ustedes van a ver cuánto le va a dar a Emiratos Árabes. Míralo ahí. Dale ahí. Para que la gente lo vea y la gente lo busque y se informe. 89.3%. Están viendo. O sea, no hay forma. Entonces, ¿qué pasa? El ministro de Salud viene a hablarnos mentiras en vez de motivar a la gente a que se vacune. En vez de motivar a la gente a que se vacune. Caramba. Señor ministro, las cosas hay que decirlas como son para que luego en el tiempo usted no tenga que estar dándole para atrás a sus propias palabras. Yo recomiendo a la gente que se vacune porque es la única vía científica de combatir la enfermedad. Si esa enfermedad le da y lo agarró fuera de base se lo va a llevar. Entonces, vacúnese. A mi mamá, a mi mamá, yo le pregunté hace varios días cuántos meses usted tiene con la segunda dosis. Me dijo siete. Ya es hora de que se ponga la tercera porque yo manejo a través de la ciencia. Como la ciencia me dice que a partir de los seis meses comienza a bajar la efectividad y yo pongo hacia ahora la tercera dosis. Yo la recomiendo a partir de los seis meses porque eso es lo que dice la ciencia y por eso mi mamá le dije póngase la tercera. Un dato a la gente que ha estado compartiendo informaciones de medidas o de restricciones a través de las redes eso es falso señores. De manera oficial el Ministerio de Salud Pública el Gabinete de Salud el gobierno no ha hablado de medidas para el mes de diciembre. Aún no se ha hablado de manera concreta de manera específica algún tipo de restricción. no se lleve yo no sé con qué intereses que la gente hace esto usan medios nacionales y lo manipulan como para hacer presentar que ellos han subido esta información a través de que ya ha sido brindada por el gobierno. Eso es falso. Adelante buenos días hay una llamada Adelante buenos días pero queda en el tapete de que en los próximos días va a terminar sin restricciones si adelante le escuchamos buenos días buen día caballero buenos días si buenos días le escuchamos adelante con respecto al tema que se han tratado yo veo que últimamente ya la gente ha quedado eso del coronavirus y vemos que también desde el gobierno solamente se ha interesado ahora y que la gente se vacuna ya ya no se ha confiado en la gente de que se debe de andar con sus carillas que debe de jugar la alimentación bien sino solamente se le habla a la gente de la vacuna y yo creo que también es importante volver a decir que debe de la vacuna de andar con sus carillas y de jugar muchísimas gracias le voy a hacer una propuesta al gobierno como entrar a una discoteca no es una necesidad básica y entrar a un restaurante a un bar no es una necesidad básica prohíbe la entrada sin vacunarse bien vamos a prohíbe a que se vacuna tenemos otra llamada adelante buenos días ya nos están pidiendo si buenas gracias buenos días con la llamada que hizo el señor hace un momentito de los maestros de la tercera etapa es para darle un mensaje a su tío que por favor si no puede seguir con esto que el elegido del ayuntamiento para representarnos por favor que me denuncie le deje ese trabajo a alguien que tenga de seguir luchando por el pueblo de San Francisco de Macorí porque la basura nos está rompando nos estamos enfermando los maestros está lleno de trastones cucarachas ya no encontramos qué hacer Siqueo por favor deja eso entrégaselo a alguien que sí quiera trabajar gracias y pasen buen día gracias muchas gracias gracias